Llegamos al Exposente Letical Futura y aquí estamos con TropiGas en el registro de la Feria Alimentaria 2024 y ya mismo. En segundo les cuento por qué. Y en esta Feria Alimentaria estamos porque aquí está nuestro stand de TropiGas. Decir Feria Alimentaria, Alimentación y Gas de TropiGas es decir lo mismo. Porque muchos negocios funcionan, ya sea las planchas, las estufas, los hornos, las cocinas, funcionan con gas de TropiGas. TropiGas es el aliado perfecto para tu emprendimiento, para que crezca tu negocio. Por eso tenemos nuestro stand aquí en la Feria Alimentaria 2024. Si tienes un restaurante, vas a abrir alguno, negocio de repostería, panadería, un local donde vendas comida, y estás en una taquería, pues ven aquí, aquí te vamos a asesorar. Vamos a ofrecerte algún producto de TropiGas de acuerdo a tu cocina, a tu necesidad. Te estamos esperando en la Feria Alimentaria 2024 en nuestro stand de TropiGas. ¡Apúrate!